Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y hace algunos días publiqué un video titulado ¿Cómo ganar dinero en el año 2016? y es un tema que ha generado un gran interés y sobre el cual he recibido muchas preguntas y muchos correos electrónicos y por este motivo he decidido grabar un segundo video con el cual he querido aterrizar algunos conceptos para que tú puedas llevar a cabo tus metas financieras con una mayor efectividad y con una mayor velocidad lo primero que tengo que decir es que acumular millones, generar millones, acumular millones y multiplicar millones no es una cuestión de fondo, es una cuestión de forma ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? ¿Y cómo hacemos? y este concepto es relevante porque muchas personas se pasan la vida estudiando en la universidad haciendo másters y doctorados, buscando la fórmula compleja de la prosperidad están buscando en lo profundo un concepto que es más simple de lo que la mayoría de la gente piensa volverse millonario no es una cuestión de fondo, no es una cuestión de conocimientos es una cuestión de forma, cómo hablamos, cómo pensamos y cómo hacemos y volverse rico es tan una cuestión de forma que lo puedes lograr vendiendo dulces que vendiendo zapatos la velocidad con la que lo logres dependerá de cómo lo hagas pero te puedes volver rico vendiendo dulces o te puedes volver rico vendiendo zapatos o te puedes volver rico vendiendo cucharas de palo eso no importa porque es una cuestión de forma la mente actúa sobre la materia y a continuación voy a explicar los 10 principios que utilizan los millonarios de forma consciente o de forma inconsciente para hacer sus millones, para generar sus millones para acumularlos y para multiplicarlos las 10 leyes que voy a explicar a continuación son la forma en la cual la mente actúa sobre la materia porque no será lo mismo un tonto con un millón de dólares que una persona con una convicción correcta acerca de algo y sin dinero y te voy a explicar a continuación cómo la mente actúa, transforma la materia primero, las personas con mentalidad de abundancia los millonarios, no en dinero, sino en mentalidad entienden y comprenden que existe mucha riqueza en el mundo que existe abundancia en el mundo pero entienden también que lo único escaso son las personas dispuestas a ir o a luchar por esa abundancia los millonarios, las personas con mentalidad de riqueza entienden y aman la ventaja que toman cuando hacen el trabajo extra cómo tomamos ventaja en la vida cómo nosotros vamos por la abundancia cómo nosotros vamos a por la riqueza cuando nosotros trabajamos más que los demás cuando nuestro trabajo es de una mayor calidad que la de los demás cuando nuestro trabajo y la calidad de nuestro trabajo llega a muchas más personas de la que llegan los demás si nosotros únicamente cumplimos el horario de la oficina si nosotros únicamente cumplimos nuestras funciones si nosotros no aumentamos la calidad y la cantidad de nuestro trabajo y la cantidad de gente a la cual llegamos con nuestro trabajo pues simplemente seremos seres humanos comunes y corrientes simplemente seremos normales y no tomaremos ventaja y tomar ventaja es la clave para ir por la abundancia segundo, el millonario siempre tiene en mente el futuro el millonario siempre actúa, presiona el presente pensando en el futuro el millonario trabaja como si no hubiese un mañana el millonario trabaja como si no tuviese que comer mañana y pasado mañana y se me viene a la cabeza una frase de Steve Jobs siempre debemos actuar, siempre que vayamos a hacer algo, siempre que tengamos que tomar una decisión siempre que tengamos que asumir un riesgo siempre que necesitemos salir de nuestra zona de confort si queremos prosperar debemos pensar en lo siguiente ¿cómo actuaríamos si supiésemos que vamos a morir pronto? ¿cómo actuaríamos si sabemos que vamos a morir pronto? si entendemos que tenemos los días contados ¿cómo tomaríamos la decisión? ¿cuál sería la decisión? ¿saldríamos de nuestra zona de confort? ¿tomaríamos esa decisión? ¿asumiríamos riesgos? ¿estaríamos dispuestos a aprender cosas nuevas? el millonario actúa como si no hubiese un mañana siempre piensa en el futuro y para construir ese futuro lo único que hace es presionar es actuar todos los días sobre su presente tercero las personas que hoy en día están construyendo su propia fortuna nunca se gastan el dinero porque entienden que cada uno de los billetes que tienen en el bolsillo para invertir son soldaditos que van a construir su futuro son soldaditos que van a construir su propia fortuna son soldaditos que primero tiene que multiplicar antes de gastar si es que quiere ser libre financieramente ¿quiénes son los que gastan? el que quiere ser y no lo es el que quiere aparentar para llegar a ser el clase mediero de mente pobre que únicamente piensa en el hoy que únicamente vive del hoy la única forma de ser libre financieramente es primero pensar en invertir es primero pensar en generar es primero pensar en acumular es primero pensar en multiplicar solamente gastan aquellas personas que quieren aparentar que quieren aparentar ser algo que no son que quieren darle gusto a su ego que quieren hipotecar su futuro que no están dispuestos a invertir en su futuro sino que únicamente e impulsivamente están dispuestos a gastar en su presente cuarto el millonario fue millonario incluso antes de tener dinero porque el millonario o las personas con mentalidad de riqueza entienden esta ley mente sobre materia ellos primero fueron incluso antes de tener el dinero mente sobre materia que es la forma como hablas como piensas y como lo haces como hablas como piensas y como lo haces como hablas como piensas y como lo haces te transforman en lo que eres y lo que eres es lo que determina tus resultados al final la mente actúa sobre la materia no es el dinero sobre la mente es la mente sobre la materia la gente que está construyendo su propia riqueza ya es rica aunque no tengan dinero por el contrario las personas con mentalidad de escasez las personas con mentalidad de pobreza lo único que tienen en sus bolsillos son migajas porque no tienen nada en la mente porque no intentan actuar sobre la materia porque no construyen un tipo de mentalidad que la necesitan para transformar su realidad quinto el millonario siempre está en busca de la productividad ¿qué es productividad? gastar menos hacer más hacer más con menos ¿por qué el millonario siempre busca gastar menos y hacer más? porque la productividad es la única forma de acumular la productividad es la clave de la riqueza porque es la única manera de multiplicar la productividad la productividad te permite acumular y la productividad te permite multiplicar el millonario siempre busca gastar menos hacer más el millonario siempre busca formas innovadoras mejores maneras de hacer lo que realmente sabe hacer porque entiende que esa es la mejor alternativa para ganar sus millones para acumular sus millones y para multiplicar sus millones sexto y esto que voy a decir es muy fuerte las personas con mentalidad de riqueza entienden y comprenden que ser pobre es horrible porque probablemente ellos ya fueron pobres porque probablemente ellos ya vivieron en sus carnes lo que es vivir en escasez lo que es no tener dinero para pagar las facturas lo que es no tener dinero para llevar al médico a su familia lo que es no tener dinero para tener a su familia viviendo en abundancia o viviendo con muchas necesidades lo que es no tener dinero para darle una buena calidad de vida a sus hijos o llevarlos a los mejores colegios lo que significa no tener dinero y lo que implica eso en términos de tenerse que humillar frente a las circunstancias o frente a otros seres humanos las personas con mentalidad de riqueza saben que ser pobre es horrible y entienden y comprenden que tener apenas lo suficiente para vivir no tiene sentido en un mundo lleno de abundancia en un mundo lleno de riquezas en un mundo con tantos lugares bellos para visitar séptimo el millonario entiende que el universo trabaja veinticuatro horas que el dinero trabaja veinticuatro horas y por este motivo todo lo que hace todo lo que aprende las personas con las que se relaciona todo absolutamente todo le lleva a aprender cómo hacer que el universo trabaje para él las veinticuatro horas cómo hacer que el dinero trabaje para él las veinticuatro horas él entiende que la clave es calidad de vida la calidad de vida depende del tiempo que tengamos para disfrutar de nuestra vida y que el tiempo que tengamos para disfrutar de nuestra vida depende de la forma como nos ganamos el dinero depende de los ingresos pasivos que aprendemos a generar la única forma en la cual el dinero realmente trabaja las veinticuatro horas y el universo trabaja las veinticuatro horas para nosotros es cuando aprendemos a ganar ingresos pasivos es cuando nuestra riqueza es producto de los ingresos pasivos octavo el millonario sabe que el dinero solo se gasta cuando hemos generado cincuenta veces más de lo que vamos a gastar ¿qué quiere decir esto? que antes de gastar tenemos que invertir que antes de gastar tenemos que aprender a generar a acumular y a multiplicar los millonarios nunca gastan hasta que tienen cincuenta veces más de lo que van a gastar porque su objetivo es reinvertir cuarenta y nueve veces más nunca gastes si antes no has aprendido a ganar nunca gastes si antes no has aprendido a acumular nunca te atrevas a gastar si antes no aprendes a multiplicar las personas con mentalidad de pobre únicamente piensan en gastar pero por otra parte las personas con mentalidad de riqueza únicamente esperan gastar cuando han aprendido a acumular generar multiplicar y cuando ese aprendizaje se ha transformado en hechos materiales cuando realmente ya tienen el dinero cuando realmente ya tienen los activos trabajando para él cuando logran eso cuando logran acumular conocimientos acción y activos y esa combinación de factores se traduce en ingresos pasivos únicamente cuando logran eso es cuando empiezan a gastar la cincuenta yava parte de su riqueza ni siquiera piensan en gastarse el 20% el 30% el 50% únicamente piensan gastarse la cincuenta yava parte de su riqueza porque entienden y comprenden que deben continuar reinvirtiendo para garantizar una riqueza duradera no bueno el millonario no ahorra el millonario tiende a invertir prácticamente la totalidad de su riqueza o prácticamente la totalidad del dinero que gana o que genera ¿qué quiere decir esto? que la clave de la riqueza es invertir ¿cuándo ahorran los millonarios? cuando comienzan pensando en invertir claro que tienes que invertir pero porque todavía eres pobre porque todavía no tienes conocimientos para generar acumular y multiplicar porque todavía estás viviendo tu proceso el comienzo de tu proceso inicia cuando empiezas a ahorrar pero siempre comienzas a ahorrar pensando en invertir no en ahorrar para toda la vida porque los únicos que ahorran para siempre son los pobres los pobres son los que vuelven ricos a los bancos los ricos por el contrario no tienden a mantener demasiado efectivo o demasiado dinero en los bancos los pobres vuelven ricos a los bancos y los ricos se vuelven ricos a ellos mismos y décimo el millonario entiende y comprende que la verdadera regla de oro de la riqueza es que la mente actúa sobre la materia por lo tanto todo lo que hace a lo largo de su vida todo lo que aprende y las personas con las que se relaciona tienen que ver con este fenómeno cómo hacer cómo hablar y cómo pensar las personas con mentalidad de riqueza piensan diferente a las personas con mentalidad de pobreza y como piensan diferente sus ingresos son diferentes como piensan diferente sus resultados son diferentes cómo piensan diferente las cosas que hacen cómo las hacen cómo las hablan y cómo las piensan son diferentes no es una cuestión de dinero es una cuestión de mentalidad no es cuestión de la materia es cuestión de la mente es la forma en la cual tú actúas tu mente actúa sobre la materia es la forma en la cual tu mente actúa sobre tu realidad es la forma en la cual tu mente actúa en la manera en la que piensas hablas y haces es la forma en la cual actúas sobre la realidad y como los millonarios entienden que la mente actúa transforma la materia evitan gastar impulsivamente evitan utilizar sus tarjetas de crédito a menos que esta transacción opere a su favor evitan hacer cosas que pongan en peligro su prosperidad por lo tanto las personas con mentalidad de riqueza todo lo que hacen a lo largo de su vida todo lo que hacen a lo largo del día todas las cosas que hablan todas las cosas que piensan y todas las cosas que hacen se dirige a garantizar de por vida su riqueza se dirige a garantizar de por vida su prosperidad muy bien estas son las 10 leyes de los millonarios la mente actúa sobre la materia ya no puedes decir que nadie te dijo ya no puedes decir que nadie te advirtió como ya tienes esta información ahora tienes que actuar ahora tienes que hacer los cambios en tu vida que son necesarios para lograr aquello que tú quieres lograr que espero sea algo muy ambicioso espero que tu vida sea de trascendencia espero que tu vida sirva de ejemplo espero que te conviertas en el héroe de tus hijos que te conviertas en el héroe o en la heroína de tu familia espero que te conviertas en el ejemplo de miles y de millones de seres humanos que encontraron en ti una persona que probablemente comenzó con nada y que terminó con mucho que comenzó siendo una persona pequeñita y que terminó convirtiéndose en un gigante que terminó convirtiéndose en un monstruo volverse rico tiene que ver con la forma y existen muchas formas de volverte rico pero te tienes que preguntar ¿qué es mejor? gastar o invertir tienes que hacer porcentajes si no tienes dinero tienes que comenzar por ahorrar si eres pobre tienes que comenzar por ajustarte tienes que desacomodarte para después acomodarte tienes que ajustarte para después vivir cómodamente para después vivir holgadamente tienes que encontrar la forma de garantizar tu prosperidad cambiar la mente cambiar lo que hablas y cambiar lo que haces muy bien me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por tu atención hasta la próxima lamas vamos a ver un saludo a la próxima Gracias.